Ordena alistar a 300.000 hombres. Vencer o morir. Es el título del gran estreno en pantalla de la semana. Película inspirada en la historia real del que se convirtiera en un líder de guerra, François Atanás, que se alzó con un ejército popular en defensa de su fe católica en la época del terror, en la Revolución Francesa. Película que traza el trágico y grandioso destino de un héroe interpretado por el actor francés Hugo Becker, conocido por su interpretación en series como Gossip Girl. Historia, tensión y mucha acción. La cinta se estrenó en Francia en enero de 2023, alcanzando los 300.000 espectadores. Y ahora llega a las salas de cine españolas con la intención de seguir conquistando territorios.